Un tiempo fui campesino, el estado mío, me enseñaste a amar Pero tú no era tristeza, ni en la pobreza, tú debes que cambiar Me convertí en traficante, primero de mi mente, mi nombre famoso Pero la vida no andas, la vida es curiosa, y hoy soy poderoso Mucho no me he trabajado, allá no estoy llorando, y por esa cateca Y por muchos otros lugares, allá borran hogares, también no aprenden Y que extraño bonito, hombre, y pulo costachón Y que extraño bonito, hombre, y pulo, y pulo, y pulo, y pulo, y pulo, y pulo Pero tú ve que jugaremos, tú ve que marcharemos a mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Y ya cuando estamos alegres, que toque este grupo, para estar alegres Y quiero ver, sigo contando, el rancho querido, que me dio la fe Es el rancho de las palas, tengo tantas ganas, de volverlo a ver Y ahí quedo con carne, complacidos No necesitemos, adiós, y nos dejó un nombre Gracias Y así solo la guitarra El pastor ¡Oh!